haciendo eso, agradeciendo que le dio tanto nombre a México a nivel mundial, ¿verdad? Porque cuentan, no sé si sea cierto, pero contaban eso, que a veces llegan a la gente a Japón y eres mexicano, ¿te llamas Panko? ¿O conoces a los Pankos? Y supongo que con los demás se debe haber pasado con los grandes se debe haber pasado desde la vida, desde todo el mundo. Todo el mundo veía esa imagen. Al contrario, ya van a manitas, ya van a llevarle mi padre a mi trabajor, en corosales, y ya van a llevarle... ¿Qué es? Básicamente es que los amigos de mi hijo de mi hijo, por eso estamos haciendo esto, a veces es un poco, a veces es un poco, a veces es un hombre, digamos, Bueno, yo con muy poco tiempo he dado más que a veces con un grupo de ellos, por ahí que hay algo de Marcelo para los malos. Entre ellos, tú me dicen, es mío, voy a ir más conmigo. No, es que no toca, es la incompetencia, nada más. La queja es súper no existida, porque es el requinto de los tantos. Se veía, estaba emocionada, se veía a hacer flores, los respetaban, me iba a ser estudiante. Trataban de desbargar y decir, no, yo no voy a tocar, no voy a tocar el imitado, no voy a tocar desplicación. Porque ahí está el credo Gil, está Chami Correa, los cannes de Salud, los cannes de Salud, los cannes de Salud, los cannes de Salud. ¿Qué fue el que les pasó a hacer flores? Cosas clásicas, de la música clásica, las transportó. ¿Usted que anda con el refresco? ¿Usted que anda con el refresco? No, pues no sé, alrededor de dos mil canciones. ¿Cuántas canciones conoce? No, pues yo conozco muchas. ¿Cuántas? Me numeraban diez. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que los han desgrabado en el teléfono? Y que no tocaron prémulo en esa canción. Y que esa fue la condición para que les dejara grabar el teléfono. Está muy bien, pero ¿ven alguna de ustedes? Sí, sí, sí. Ah, el tema del teléfono. ¿Y qué graba? ¿Saben qué? Ah, el tema del teléfono.